¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 ¡Suscríbete! 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 Yo, how many of y'all heard of DJ Sabo? We got Big Talents in the house tonight. We got the baby letter once again. We got Big Talents in the house tonight. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Assadís! ¡Oh, veáis Cagσaro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, so much for they ain't jumpin'. ¡Gracias, stop ave. ¡ tomar su carriage del Imperial den Lalo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 All right, all right, all right, all right, all right, all right, all right. Give it up for that Cloud lady over there, come up the clouds. All right. Give an award for the inclusion, y'all. We're about to shoot their girl, 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 girl. We got Angry Birds. We got La Catrita. Sounds like La Catrita, wasn't it? Colby, I'm part of the decision. All right, we got the last five. Coming up, the last five. Hands up. Hands up. The stage is over with my man right here. The band station without any mistakes wouldn't be possible, man. We are Night Black Girls. What is up振 deadly? Who is worse? How the Polis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Van Therapé ¡Yaphen! ¿Están listos de la final round o qué? Yo, we got Ursula this day We got Portia this day We got Katrina We got the Black Swan Oh, we got Katrina Oh, yeah Oh, wow It's the first love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y'all want to hear one more song? Happy birthday, Julia. Alright, alright. 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 We're gonna have our show. 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 We're gonna present them. For the food. We're gonna have our show. And we'll bring back up there to Raid. How about that? For starters. Now we've got Mamm. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.